Música Aquí estamos como todos los lunes por Canal 10 con el señor Carlos Andrés, mi amigo Igbocho Uriel ¿Cómo le va Fernando? La alegría de compartir. Sí, como cada lunes, bien feliz, contento ¿Cómo pasó el fin de semana? Tranquilo Todo tranquilo, todo tranquilo. Y bueno, la selección nos tiene ahí sin fútbol de primera división y esto tranquiliza las tareas habituales que uno tiene Ha tenido un fin de semana distendido, relajado Total y absolutamente Bueno, preparándonos para mañana porque tenemos un gran evento en Córdoba, vuelve el equipo nacional, la selección argentina Y esa es la buena noticia. Más allá de que juega Argentina, de que sabemos que está peleando la clasificación para Rusia Es que esté en Córdoba, como estuvo en San Juan, en Mendoza, en diferentes lugares El federalismo de la selección argentina me hace bien Porque durante muchísimos años no lo tuvimos con aquel monumental casi de local Ahora que salga a diferentes provincias es una buena noticia Pero ya lo vamos a charlar con los compañeros y con nuestros invitados Me parece que Córdoba es un lugar particular en cuanto al afecto que le transmite la selección Sí, y a Messi principalmente. Vas a ver que no juegue Messi Digo, Messi me parece que ha tenido que ver con esto que Argentina juegue dos veces en Córdoba Por aquella Copa América donde Messi era casi silbado en todos lados Porque seguíamos arrancando aquella vieja discusión si Messi sí, si Messi no La selección en el Barcelona Cuando llegó a Córdoba fue muy mimado, muy querido, muy aplaudido Y me parece que de eso no se olvida nunca más Bueno, vamos a nuestros anticipos y ya presentamos a nuestros invitados Y a los panelistas de esta, la primera de cinco noches Quédate para ver Cinco Noches Deportes Analizamos la actuación de la selección nacional en el empate frente a Perú Pasa balita, ahora, 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 gol, 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 pipa ¡Gol! Repasamos al próximo rival Paraguay y su última actuación Señores, la tiene Vaca, Cardona Los números de la Argentina con y sin la presencia de Messi Esto es Cinco Noches, en vivo por Canal 10 Qué defensa que tenemos hoy, Bochita Si te llegaban a agarrar Me puse la canillera No, 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 sí, sí, sí Con el coloro, sí Pero con la Cato Oviedo, no, no Era un tipo que tenía estilo Eran dos guerreros, eh, a su manera Rigurosos, pero de buen pie, como dicen ahora ¿Qué te parece? ¿Eh? Cato Oviedo, ¿cómo te va? Miguel, un gusto tenerte aquí ¿Qué tal? Muchas gracias La verdad que el gusto es mío Porque encontréme con gente amiga en este programa que es nuevo Y me siento bien Bueno Colorado, gracias por venir, hermano, eh No, por nada, Bocha Realmente es un gusto estar con ustedes Y poder revivir tiempos lejanos con la Cata, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, y el Colorado le hace honor a su apodo Fíjate con el calún que se vino ¿Cómo se dice? No, no, no Me aclaro que me viste mi mujer Yo no separo jamás Ni al profesional del ser humano Me pasa en todos los ámbitos, Fernando No solamente en el deporte Me pasa en la música En cualquier actividad Y estamos frente a dos grandes personas Digo, esto es lo lindo No más allá de que sean extraordinarios Y hayan sido extraordinarios jugadores de fútbol Y lo son Pues siguen jugando Pero digo Son personas extraordinarias Y por eso cuando me dijeron que estaban ellos invitados Me puse muy contra Bueno, pero ahora juegan con los nietos Bueno, también lo tenemos a nuestro compañero Nuestro colega Héctor Andreano Corresponsal de Taze Sports Héctor, un gusto tenerte aquí ¿Cómo andás? Muy bien Bien, muy contento Con la alegría de volver a ver la selección También nuevamente en Córdoba Le hace muy bien Como dijeron ustedes en un comienzo Al país y al interior Volver a ver la selección Una selección que es de todo En teoría Hasta le parece que de ahora en más Vamos a tener más oportunidades de verlo Así que bueno Y contento también de estar participando En este programa Un programa nuevo Felicitaciones por las producciones locales Gracias Bueno, también Vamos a saludar a nuestro compañero y amigo Raúl Monti Raúlito, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien, bien, bien Feliz Feliz de estar con todos aquí Buenas noches Coincidiendo con un primer dato Felices de que esté la selección en Córdoba Mañana otra muestra de cariño del público Ahora no estoy muy seguro Que se trate de un ataque de federalismo El que la selección esté jugando en el interior La selección sufrió el desapego del público de Buenos Aires El público de Buenos Aires le dio la espalda Por eso la selección empezó a jugar en el interior No se vendía una entrada Si no jugaba Argentina contra Brasil No le vendían una entrada a nadie Fue más por una cuestión de necesidad Que de decisión política Sí, totalmente Fue muy maltratada la selección por el público de Santa Fe En la cancha de Colón En la Copa América Lo que dijo el Bochas Real Aquí en Córdoba se los bañó de cariño Y creo que ha sido recíproco el jugador argentino Porque la última vez salieron a la puerta ¿Te acordás? Hablaron con la gente Se sacaron fotos Eso estuvo muy bueno Me parece que es un aporte que vengan acá Como para recargar pilas El ala izquierda se lo dejo a usted El ala izquierda Mateo, querido, ¿cómo le va? Buenas noches Muy buenas noches, Bocha Bueno, muy contento Fer De tener estos dos grandes invitados A mí no se me fue la bronca En el fin de semana No me gustó el planteo de Bausa No me gustó los cambios que hizo Casándose con algunos jugadores Que no jugaron bien Y el cambio de Dybala sobre todo No me gustó Y bueno, me parece que Tiene una prueba Ahora en Córdoba Más allá del cariño de la gente El entrenador De ver qué hace Porque no es cuestión de Andar perdiendo prestigio En la selección En partidos por eliminatorios Listo, querido ¿Cómo le va? Buenas noches ¿Qué tal? Bien, buenas noches Yo la verdad para mí Un lujo tener Estos dos grandes jugadores De todas las épocas Porque jugadores como estos Ya no hay No Con jugadores como ellos ya no hay Usted dice en cuanto a la calidad A la calidad A la calidad A la calidad Y como personas son mejores aún Pero la calidad de estos jugadores Ya no hay Les quería dar un dato El viernes por la mañana En el Kempes Estuvo la presentación del partido Oscar Dertiz y agente de AFA Y hablaba Luis Silva Que es representante de AFA Decía La mejor plaza para la selección argentina Es Córdoba Hoy por hoy Es Córdoba Entonces Me hago eco de tus palabras Ojalá que veamos una selección mejor Además Listo Ahora tenemos un escenario Para 57 mil personas Esto ayuda Exactamente La cancha está excelente Ojalá que tengamos una presentación mejor Que la del jueves Porque Me parece que algunos jugadores No estuvieron a la altura de la circunstancia Bueno Antes de ver las imágenes del partido Le vamos a pedir una breve referencia A nuestros invitados De lo que ellos Piensan de este momento De la selección Tras la renuncia de Martino El arribo de Bausa Como lo están viendo Al equipo nacional Cata ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué le falta? Mirá Bausa me gusta para la selección Sin duda Que tiene que mejorar No tiene el tiempo suficiente Para trabajar con este plantel Pero Yo le tengo mucha confianza Yo sé que Bausa Lo va a saber encaminar Y creo que la clasificación nuestra Es un hecho Para mí Soy muy hincha de la selección Y más allá de que saque los resultados adversos La seguiré alentando Qué lindo Cuando un tipo dice Soy muy hincha de la selección Y ha jugado en la selección Digo Esto tiene que ver Campeón del mundo No guardar rencor Porque algunos tipos se van Y dicen Todo lo demás no sirve Sirvió lo de atrás Y lo de después no sirve Y por eso Rescato esas palabras Coro, te hago una pregunta Con toda tu experiencia Jugando en Córdoba Y en Buenos Aires Nada más Y nada más que en Boca Decirte ¿Por qué crees que puede cambiar Tanto el rendimiento De un jugador En su club Cuando va a la selección argentina? Y quizás sea La permanencia Tan larga Que tiene en el club ¿No? Después vos te tenés que adaptar A ciertos jugadores Y acordarte que en la selección Hay jugadores que van Una semana antes Cinco días antes Y vos convivís con el plantel En el club En el cual jugás Y posiblemente Tengas más roces Acá está Que te conozcas No es muy difícil Conocer un Messi Pero sí quizás Con los demás Te puede llegar A costar un poquito más A mí me parece oportuna La pregunta del Boca Porque lo que vimos el jueves La verdad que es preocupante Futbolistas que encandinan Con su rendimiento individual En sus equipos En Europa Pero no en equipos De menor jerarquía Por el contrario En los más grandes Vienen a la selección Y la verdad Su actuación es decepcionante En un caso concreto Sergio El Kun Agüero Que a mí me llama la atención El rendimiento Que está mostrando En el equipo Vamos viendo las imágenes De lo que sucedía Allá por el jueves Con un empate Con sabor A poco señores Ante Perú En el Estadio Nacional De Lima Un viejo conocido De los cordobeses Ricardo Gareca El entrenador Del equipo incaico Sí Me llamó la atención Fer El análisis que hace Después Elgardo Bausa Que empezó medio boleado En la conferencia De prensa Y después Empezó a ver otro partido Me parece que Con la repetición Puede cambiar un poco El discurso Pero él vio absolutamente Otro partido Y cree que Un gran primer tiempo De la selección Le crearon nueve chances De gol En el segundo tiempo Pero no las vio él No las vio No fue autocrítico Y me parece que Más allá de que Vamos a ver después El tema de los cambios ¿No? Termina cazándose Si juega mal Mascherano Por más que sea el capitano No se lo puede sacar Jugaron mal todos Mateo Me parece El jueves No uno que se salvará No sé qué piensan ustedes El tema que Cuando vos juegas Con 2-5 de marca No tenés juego Ahí está Porque vos decís El Kun Higuaín Di María Son todos explosivos Son jugadores explosivos Son goleadores Son tipos que De 3 cuartos hacia adelante Te matan Pero le tenés que dar juego Porque si no le dan juego Pero Se jugó con 2-5 Y se jugó sin 10 El 10 clásico Lamentablemente Dybala no No estuvo a la altura De la circunstancia Lejos de Reemplazarlo a A Messi ¿No? O sea si jugó Pero mira donde lo puso A Dybala Jugó por derecha Y tiró a un costado ¿Cuándo jugó ahí? Nunca Sí, sí Ahora pero no Ese es un aspecto Que no vamos a debatir Ojo porque Dybala En una nota Que nosotros pusimos Previa al jueves Dybala dijo Que lo había hecho En el instituto Que había jugado Pero es mentira En Italia Pero es mentira Yo digo lo siguiente Nunca jugó ahí Macherano Puedes decir Dos jugadores de marca Es cierto Pero Macherano Y Kranewitter No son ninguno Tonto con la pelota Sí pero no Paz Pueden Pueden Y van a No son los más Pueden No pero pueden Y van a una jugada No te vas a decir Que no vas a poder Dar un pase Claro que sí El error que tiene Macherano En el segundo gol Que se convierte En el segundo gol Una fatalidad No Es un error Que no lo puede cometer Cansancio Vos que jugás Has jugado en ese sector ¿Qué quería decir Raúl? Yo creo que Es ocioso Entrar a valorar Si los jugadores Están técnicamente Preparados o no Porque son jugadores De élite Eso no se discute No se discute A mí me parece Que el tema Es más profundo Hay una mochila Muy pesada Que están cargando Estos jugadores Que no se la pueden sacar Que son las finales perdidas Y que los está afectando O sea Quiera que no Son susceptibles Los jugadores A la crítica Messi renunció En el vestuario Y después Se echó atrás Di María Hace pocas horas Dijo yo Cuando Messi Se quería ir Yo también Me quería ir con él Higuaín dijo Hace pocas horas Y si la gente Me quiere insultar Que me insulte Ergo Ponga entre paréntesis No me importa O sea Si nosotros Tenemos jugadores De esa jerarquía Que están afectados Mentalmente Psicológicamente Porque aquí No es una cuestión Futbolística Es inentendible Que estos jugadores No lo podría explicar Acá ni Dante Panseri Ni Víctor Brizuela Ni Mario Truco Ni García Blanco Ponemos los cinco Mejores comentaristas De fútbol De la historia Y nosotros Nos vemos eximidos De decir cualquier cosa Y estaría aceptable Porque es inexplicable Es lo lindo del fútbol Es lo lindo del fútbol Porque si fuese todo Muy lógico Sería aburrido Pero es inexplicable Que estos tipos Por los cuales Cualquier gran equipo Del mundo Pagaría por cada uno De ellos 100 millones de euros Como que ha pagado Juntos con la Celeste y Blanca No jueguen Es una cosa mental El aspecto psicológico Psicológico Fue un papel preponderante En la respuesta individual Héctor No, vos sabés que Alguien me dijo En alguna oportunidad Dice Son jugadores estos Que vienen con el manualcito Individual A jugar en un equipo Cosa que no hacen En Europa Estos jugadores Van con el manualcito Individual Y obedecen A órdenes de un técnico Acá vienen a la selección Y cada uno Hace lo que quiere Y vos sabés que Pregunto entonces Héctor Pregunto Porque está bueno Que se lo preguntemos A los invitados ¿No será hora De ser un equipo Más equilibrado? Sí O sea Que incluya Algunas figuras estelares Y otras no tanto Estelares Para el fútbol europeo Para el fútbol mundial O sea Vos Messi no lo podés sacar Evidentemente Pero y por qué Tiene que jugar siempre Con el Kun Agüero Puede jugar Alario Que está jugando Se mataría Se pelaría el cuero Por brillar Y Cardi Que están pidiendo a gritos Juan Chope Ávila O sea El técnico Los está llamando Está bien Es el gusto Pero no los está poniendo Bueno A ver qué piensan Nuestros invitados La Cato Oviedo Y el Colorado Suárez Mirá Sin duda El jugador de selección Siempre tiene que tener un plus Un plus significa Ser un buen jugador En su club Y ser un mejor jugador En la selección Por eso es convocado Para la selección Ese pequeño plus Que tiene que tener El jugador de selección Después tiene que demostrarlo Es verdad que la selección Ha sido muy castigada Pero todos estos chicos Con la trayectoria que tienen Ya tienen que estar preparados Psicológicamente Para eso No siempre van a brillar No siempre se lo va a elogiar En algún momento Lo van a criticar Por el bajo rendimiento Pero parece ser Que no están tan preparados Acá tendríamos mucho que ver Bowser, Patton Para tratar de solucionar Ese pequeño problema Él explicaba muy bien Bowser Lo que significan Las diferencias Entre un jugador de elite Y uno de selección No todos los jugadores de elite Pueden integrar una selección Tiene que tener Un valor agregado Pero y no todos los jugadores de selección Deberán ser de elite Digo No sé Porque eso es lo que planteaba Raúl Digo Por ahí algún jugador Con más hambre Porque muchachos Colorado El hambre en el fútbol Es fundamental Y claro Yo digo que la selección Tendría que haber tenido O sea Este proceso nuevo De Bowser Tendría que ir preparando Un plan B Para cuando no esté Messi Por ejemplo Bueno El jueves fue una ocasión Para ver cómo responderíamos Ante la ausencia de Messi Y el equipo decepcionó Claro A diferencia de lo que fue El debut En la Copa América Centenario Donde Messi le ganamos Para el que fue El campeón De esa competencia ¿No? Pesino Dijo Macherano No se lo puede sacar A ver Vos sos de Patón Bausa ¿Cómo imaginas Que un tipo De semejante jerarquía Va a entregar una pelota Como la que entregó El otro día En Perú Para que sea gol No está jugando En sus clubes No está jugando Va perdiendo ritmo De competencia Vos fíjate ¿Por qué siempre Tiene que jugar? Alguna vez Hay que cambiar un poco Vos fíjate que Macherano En la oportunidad esa Que vos Que da la pelota mal Acababa de hacer El gol de Argentina Claro ¿Vos te fijaste En lo que hizo Macherano? Se fue a hablar Con el técnico Macherano estaba Muy caliente Por algún motivo Estaba caliente Yo no sé Si por la ubicación De Craneviter En ese sector Me parece que Craneviter Le molestaba a Macherano Ajá Le molestaba en el sentido De que los dos cumplían La misma función Son muy parecidos Un 5 que juegue Terminémosla con 2-5 De marca Un 2-5 De marca Digo Un Vanegas Ya tiene otras características Un 5 Y bueno Si es un dueño De la pelota Podría haberlo puesto En el medio Para que suceda Lo que plantea El Bocha Tiene que modificar El sistema táctico Claro Porque juega Dos de marca En una primera línea De volante Una línea de volantes Con tres de características Ofensivas No olvidemos Que en este equipo Ese puesto era de Biglia Que está lesionado Claro También llegó el equipo Con problemas Pero muy bien Bueno Vamos a ver señores Como han quedado Las posiciones Jugadas Una nueva fecha De las eliminatorias Sudamericanas Rumbo a Rusia 2018 Donde Argentina Por ahora Por ahora Se ubica En un lugar expectante Estaría Por diferencia de goles En zona de repecha Gelito Uruguay 19 Brasil 18 Ecuador 16 Colombia Y Argentina También 16 Claro Queda fuera Por diferencia de goles Paraguay 12 Chile 11 Perú 8 7 para Bolivia Y 2 para Venezuela Se ha partido la tabla Si, si Se ha dividido Exactamente Argentina queda fuera Creo que por un gol De diferencia Está quedando hoy fuera De la clase de Argentina Está todo muy comprimido No es para preocuparse Yo me preocuparía más Por el funcionamiento Del equipo Y por algunas respuestas Individuales Que por el aspecto estadístico Para mirar de rio Con lo que está haciendo Brasil Un equipo que tiene Quizás poca figura En relación a la Argentina Y sin embargo Está funcionando ¿Esto coincido con vos Raúl? Ahí está En Brasil hubo un recambio Exactamente Hubo un recambio Afuera Cacá Fuera Robinho Fuera los históricos Que Don Aymar Lógicamente Que es indiscutible Pero después El resto son Hasta desconocidos Para el público En general Y están funcionando Como equipo Bueno vamos a ver Como se va a disputar La próxima fecha Que es Mañana Partidazos Va a ser la décima jornada De las eliminatorias Sudamericanas Rumbo a Rusia 2018 A las 17 Van a jugar Bolivia-Ecuador En el Hernando Siles A las 17 30 Colombia-Uruguay Ahí puede perder Algún puntito El conjunto uruguayo 20 30 Para Chile-Perú El clásico Argentina-Uruguay A las 20 30 También Y 21 30 Venezuela-Brasil Bueno veremos Como se acomoda A Argentina Va a ser Palo y palo Hasta el final Esto se va a resolver Sobre el final Me parece que Los cuatro Y el que va a jugar El repechaje No se va a salir Hasta el final Porque están todos Muy parejos Es más El fútbol De esta parte del mundo Se ha emparejado Muchos Antes iba Bolivia-Ecuador Y era partido Casi era un trámite Y hoy son todos Partidos Sí, te dan un poco Más de pelea Pero fíjate en las posiciones Cómo quedaron ubicados Tanto Bolivia Como Venezuela El propio Perú No se Traslada eso A lo que significa El aspecto estadístico Un rendimiento individual Que a mí me sorprendió Yo esperaba mucho más Quizás porque es un jugador propio Es el de Paulo Dybala Me parece que el jueves Venía de muy buenos tramos Contra Uruguay En el rato En que se asoció con Messi Ahora lo ubicaron de Messi Ese es el tema Un peso muy grande para él Me parece que no estaba preparado Y lo explicaba muy bien Recién Colorado Suárez Yo no sé cuándo Lo han visto A Dybala jugar El mismo Bausa Lo había dicho Bausa dijo Ahí surgió el instituto En esa posición No, hay que contarle No, hay que contarle Cómo surgió Dybala Que por accidente Lo puso Darío Franco Seleccionaron todos los titulares Lo limpiaron A Guanchope Ávila Porque el entrenador Y la dirigencia De ese momento Lo consideraron Que era un negro de M Lo limpiaron por eso Y lo promovieron A Pablo Dybala Pero como centro delantero Como primera punta Siempre 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 fue ahí No sé dónde sacaron De todos modos Dybala en la Juventus Está haciendo de Media punta Se retrasa Tiene un punta Definido en el equipo italiano En este caso Es el propio Higuaini El año anterior Tenía otro Otro delantero Con mucho gol O sea que se acomoda No sé si ustedes han visto Que tiene desde esa posición La habilidad De acomodar el cuerpo Y sacar ese Claro Por eso Va rotando Rota Y engancha Y usa la pierna Pero más cerca del arco Listo me parece Más cerca del arco Pero no Recorrido muy largo ayer En la jornada del jueves Incómodo Pero ¿Qué querías decir vos Maté? No, sí Lo mismo Me parece que La posición para Pablo Al menos cuando hizo el cambio Ponerlo Si Agüero estaba jugando mal ¿Por qué no salió Agüero? O sea Por lo menos Eso es lo que más me sorprende Eso es lo que más me sorprende Primero El bajo nivel de Agüero Vos lo ves Agüero En la Premier League Y engancha Va, gana Hace goles Acá nada No le da la importancia Es que Juega igual En el mismo eco O sea Juega en la selección Tiene la misma función Que en la Premier League No No, bueno Está pidiendo banco Sí La mejor no es banco Y nosotros estamos pidiendo un corte ¿Te parece bocha? Muy bien Muy bien Vamos a ir a un corte Y después vamos a continuar Porque hay mucho para hablar Se viene Paraguay Y bueno Habrá que sumar de tres Para ir relajándose Con la selección Un breve descanso Y ya continuamos aquí En cinco noches Y ya continuamos aquí ¡Suscríbete al canal!